El presidente Barack Obama abandonará la Casa Blanca este 20 de enero y hasta el momento no ha declarado sobre el rubro que tomará su vida luego de representar a Estados Unidos por 8 años consecutivos. Pero, al parecer, el hasta ahora mandatario no va a tener ningún problema con ser un desempleado pues Spotify ha abierto un puesto para que él trabaje en la plataforma Streaming.